Saludos cordiales. A ver cómo te cuento esto. Efectivamente, Bitcoin ha llegado, ya lo estás viendo, al segundo objetivo semanal en la serie de 4 horas 57.173. Si miramos en la serie, tanto del contado a la izquierda como de los futuros CME de Bitcoin, bien, estamos viendo cómo ha alcanzado este siguiente refugio de los 56.750 de largo plazo en el contado y ha abandonado el que sería su homólogo en los futuros CME. Tengo que ver cómo te cuento esto, porque enseguida vamos a hacer todo el análisis técnico, vamos a actualizarlo para ver el próximo movimiento de Bitcoin, que estamos viendo que está bien apoyado ahora mismo, intentando rebasar este objetivo para seguir al siguiente, 59.263. Vamos a buscar esas claves de lo que hará Bitcoin hoy y si puedes aprovechar el movimiento. Pero antes me quiero centrar y por eso te decía, a ver cómo te voy a ir contando todo esto hoy. Voy cerrando el gráfico, estamos en la serie semanal, todo este movimiento ha comenzado, desde que rebotó en el refugio de largo plazo, allá en 2022, en los 19.126, movimiento que estuvimos nosotros aquí en el canal, preparándonos y adelantándonos poco a poco a este rebote. Así acabamos el año 2022, todo diciembre, viendo la posibilidad de que ya rompiera la alza mientras se le estaba otorgando a Bitcoin todavía movimientos más bajistas hacia los 14, 8, incluso hasta los 4.000 dólares. Recuerdo que no habían sino tanto análisis como artículos y también muchísimos comentarios aquí en los vídeos de que Bitcoin se iba hasta los 4.000 dólares como poco. Sin embargo, todo este es el movimiento y empezó a experimentarlo a finales de noviembre. ¿Por qué te digo todo esto? Pues, como introducción, ahora vamos buscando artículos sobre Bitcoin y encontramos muchísimos. Uno de ellos es, por ejemplo, la subida de Bitcoin está recién empezando. Dice que las métricas de O-Chain permite inferir un gran movimiento alcista para Bitcoin en los próximos meses. Este lo encuentras en Cripto Noticias. Tiene unas horas, ahora que estoy grabando el análisis. Bueno, según Julio Moreno, el jefe de investigación del proveedor de datos de mercado de criptoactivos, pues CryptoQuan, el ciclo de Bitcoin, apenas está empezando. Lo piensa y lo va comentando en qué se basan los argumentos de su análisis. Entonces va utilizando métricas que ya conocemos todos de hace muchísimo tiempo de O-Chain, que en este caso las está mostrando CryptoQuan, como el UTSO, el indicador UTSO, que nos dice que, bueno, que en otros ciclos del mercado, en los últimos dos ciclos alcistas, pues se ha movido alrededor del 30 al 80%. Y así lo puedes ir viendo cómo se va desarrollando todo el artículo. Bien, claro, digo yo que llega un poco tarde. Ahora todos empiezan a decir que el movimiento de Bitcoin va a ser alcista, que va a progresar en los próximos meses. Nuevamente aparecen los 100.000 dólares. Incluso ayer leímos uno que decía hasta los 125.000 dólares, ¿verdad? Curioso. Volvemos al gráfico. Volvemos a mirar. Me da la sensación que después de haber abandonado la zona de los 19.000 dólares y estar ahora en 57.000, este tipo de análisis, de artículos, de opinión, como siempre llega retrasada. Es decir, cuando ya no cabe duda de que está Bitcoin totalmente alcista y que seguirá progresando con sus correcciones, porque claro, ahora mismo nos lo están diciendo cuando Bitcoin ha alcanzado, fíjate, los refugios de largo plazo que ha ido atravesando desde los 19.126, la eficacia de este. El nivel, para aquellos que no conocéis el canal, que no habéis estado aquí desde 2021, os diré que están calculados previamente y cuando fue el precio cayendo, pues por ejemplo, con aquel problema, las noticias que hubieron sobre la stablecoin de Solana, perdón, de Luna, pues fue una de las zonas donde se nos frenó la caída, después también con el problema de FTX, pues lo mismo, han ido funcionando previamente, tanto a la caída como a la subida, así lo estás viendo. Un nivel importantísimo, los 28.963. Y desde ahí, 36.425, 41.400, etcétera. ¿Verdad? Bueno, disculpa mis problemas de voz todavía. Entonces, vuelvo y repito, ahora nos vienen a decir que si las métricas de on-chain, que podemos encontrar en Glassnode, en fin, en fin, yo, como siempre, todo este tipo de indicadores que ahora vienen a confirmar lo que ya ha pasado, a lo mejor, no sirven demasiado, porque cuando ya el movimiento está tan extendido y no cabe duda y que se va a encontrar de un momento a otro la corrección, porque es verdad, esta serie semanal no ha hecho sino subir en una fase, fíjate que para llegar hasta aquí abajo, desde el máximo de los 69.000, dólares, por supuesto, ahí teníamos también un refugio de largo plazo, lo hizo con diferentes fases, fases de caída, otros los conocen como ondas, aquí las tenemos, hasta llegar ahí, aquí vamos en una única fase, porque las correcciones que ha tenido apenas han sido suficientemente profundas, esta de aquí no es nada, no llegó a profundizar lo suficiente en la serie semanal como para que determinemos que hay otras fases, que no sea una única, por lo tanto, en cualquier momento, como digo, se empezará a generar tomas de beneficios que hará que efectivamente aquellos nuevos que están entrando con todos estos argumentos pues se encuentren como pasó en el año 2021, en noviembre del año 2021, o en octubre o en septiembre, cuando fueron entrando, que ya estaba en una zona de máximos, aquí sí, por supuesto, que además ya veníamos, esto sí es una, toda una primera fase, así la teníamos además estipulada en aquella época, voy a marcarla así directamente, una primera fase, una segunda, mira que el nivel de corrección es importante, corrige y se está viendo fácilmente el 50% de toda la subida, ¿de acuerdo? y desde ahí inicia una fase 3 que terminó fracasando pues por en la serie diaria había llegado también una pauta de crecimiento de 5 fases, etcétera, bueno, y por otras circunstancias que venían desde el punto de vista fundamental, ahora no vemos eso, ahora vemos que desde este mínimo se ha impulsado y no ha habido toda esa fase de corrección y mira dónde se inició la vez anterior, de hecho, podríamos determinar entonces desde este máximo de aquí que vamos a encontrarnos con un momento, ¿vale? mira cómo ha funcionado, este va a ser un nivel que además ya tiene dos años que va a ser importante, los, en concreto serían los 64.895 dólares viéndolo aquí en esta gráfica de este exchange que es Bitstamp, ¿verdad? bien, pues atentos a ello, conclusión a este comentario que te estoy haciendo con la introducción al análisis, siempre llegan tarde cuando las cosas están confirmadas, empiezan a animar al personal, también encontramos en Investing que dice el Bitcoin se acerca a máximos históricos y además que la ilusión del mercado se está desatando y es verdad, esta la podemos desarrollar porque esta noticia viene de la mano de Bolsa Manía, entonces, bueno, ahora está hablando de que esa ilusión se va a ir desatando, que nada puede de obstaculizar el sentimiento positivo entre los inversores asegura los expertos, si tú me preguntas a largo plazo, por supuesto que sí, a medio plazo, bueno, nos vamos a encontrar que habrá sufrido una corrección, a corto plazo, la va a sufrir de un momento a otro, ¿cuándo es el momento? ¿entre una semana, dentro de dos semanas, dentro de un mes? no lo sé, ni yo, ni lo sabemos nadie porque no adivinamos ese futuro, podemos opinar, podemos creer, podemos especular, lo que sí te digo es que vamos a especular con el siguiente movimiento para lo que va quedando de semana a partir de los 57.173 donde se encuentra ahora mismo el precio cuando en este momento para Bitcoin hoy es 28 de febrero, miércoles, penúltimo día del mes, en este momento van a ser las 8 y media de la mañana de Madrid y las 2 y media de la madrugada de Nueva York para que tengas esa referencia horaria y sepas cuando estamos comenzando este análisis con nuestro león, ¿verdad? porque en los mercados nos comportamos así, como leones. Arrancamos ya entonces el análisis, nos habíamos quedado aquí en la serie de 4 horas porque en la serie diaria seguimos investigando. esta semana habíamos especulado con que el precio se colocara por encima de este máximo y de esta línea verde es decir, aquí se abría la puerta para posiciones alcistas para ir a buscar durante la semana objetivos que teníamos determinados pero además la zona más segura era una vez se rompiera este máximo así sucedió esto lo íbamos investigando tanto en 4 horas como en 1 hora investigando quiero decir que íbamos mirando haciendo el seguimiento del precio para buscar de una forma más sincronizada más limpia la entrada bueno y así sucedió primer objetivo 54.759 serie diaria segundo objetivo en la serie diaria 59.263 todo viene del movimiento que hizo a partir de la liquidez en los 51.585 refugio de largo plazo y ahora va hacia 1 de medio y por encima tiene los 60.000 64.769 y los 60.000 viene siendo te fijas te acuerdas que hace un momento buscamos por aquí donde estaba este máximo vamos a colocarlo las coordenadas para que lo tengamos presente lo dejamos aquí un momentito 64.895 es decir todavía tendría este movimiento vamos a hacer lo siguiente la copiamos la trasladamos y la tenemos aquí esa referencia bueno y así ya sabes de dónde sale fíjate hasta dónde puede progresar perfectamente el precio sin ningún tipo de obstáculo exceptuando ahora si miramos en 4 horas ¿de acuerdo? nosotros especulamos que esta semana podía llegar porque los movimientos se extienden un porcentaje por mucha volatilidad que hay suelen moverse sobre un 15% un 20% semanas de mucha volatilidad desde la apertura de la semana teniendo en cuenta que la semana ha comenzado pues por aquí debajo el lunes aquí esta fue su apertura hasta ahora ha experimentado una subida de un 11% y suele bitcoin se suele mover alrededor de un 15% por eso especule con que de forma promedio de forma histórica si hacemos un estudio cuantitativo fíjate la cantidad de datos que te estoy dando pues a las 7 y media de la mañana de Canarias o de Londres donde yo resido en Canarias para que podamos tener toda esta información de cara a lo largo de la jornada y de aquí al fin de semana bueno hasta aquí vamos bien miramos en 4 horas y en 4 horas claro se generó una nueva fase alcista todo este movimiento este movimiento una vez traspasó la zona que habíamos hablado la línea verde y el máximo anterior desde la línea verde un cierre por encima especulamos para venir a buscar en intradiario en muy corto plazo los 52.880 desde ahí los 54.759 claro al generarse esta nueva fase alcista vamos a lo que voy a hacer es darle un momentito a la reproducción hacia atrás porque todo esto desde el punto de vista formativo fíjate que hoy más que estar haciendo un análisis que lo estamos haciendo y estamos visualizando las zonas objetivos porque las subidas cuando uno entra siempre tiene que tener el objetivo de salida para que no te quedes pillado que es lo que hacen todos los manos fuertes y los profesionales por eso colocamos antes que nada los objetivos y después buscamos la zona de entrada lo hacemos al revés ¿verdad? pero es que así se hace así lo hacen muchísimos profesionales institucionales etcétera bueno en cuatro horas teníamos esta línea roja que era la fase correctiva estaba apuntando hacia abajo pero a medida de que el precio fue subiendo se nos fue generando voy a actualizar tengo que mover un poco así para que se actualice pues automáticamente ya fue saliendo la fase en la que nos encontramos y el primer objetivo le damos un poco al avance y veremos que ese objetivo se tocó lo que voy a hacer es volver a actualizar para que salgan los niveles porque el cálculo de los niveles se queda el cálculo del indicador se queda pillado en el momento en el que va avanzando en el tiempo en la simulación ¿vale? pues mira aquí los tenemos entonces alcanzó el que teníamos en la serie diaria y este nuevo que nació y dijimos bueno aprovechamos una vez sale él ¿cuál es el siguiente objetivo? 57.173 pues vuelvo a actualizar así para que se vea y efectivamente ayer martes entre las 17 y las 21 horas la vela cerró justo en este nivel ¿qué suele ocurrir cuando se cierra en un nivel? pueden tomar beneficios ahí los tenemos se tomaron beneficios durante las 4 horas pero parte de ellos se generaron nuevas compras y esta es este es el momento actual en el que nos encontramos esta es la vela que le quedan ahora mismo 26 horas 30 y tantos segundos ¿verdad? se ha vendido un poco no se ha vendido demasiado y ahora sí vamos hacia esa parte del análisis que de paso sirve también como formación con la acción del precio y niveles calculados vamos a ver si aparecieran nuevas liquidaciones porque el mercado determina que aquí quiere tomar beneficios en muy corto plazo los que han entrado en esta fase que se ha iniciado entonces veríamos que se generarían velas rojas ¿verdad? aquí a partir de este punto ¿no? a lo mejor con una pequeña trampa alcista quedándose por encima del máximo anterior y que de repente aparezcan fuertes ventas que vengan a buscar liquidez a estos niveles este podría ser un escenario el otro escenario que es el que ahora mismo se está validando ¿verdad? porque vamos en una fase alcista y entonces si en la serie diaria estamos alcistas si en la serie semanal estamos alcistas si en la serie diaria además todavía faltan objetivos si en la serie semanal también y la serie de cuatro horas apunta hacia arriba también alcista entonces el escenario que se puede dar puede ser y estoy colocando una serie de velas pero me las estoy inventando lo que quiero decir es el movimiento que se puede quedar que se puede generar el escenario que se puede continuar y este es el que tenemos que ver hacia los 59.263 el otro es el que a partir de aquí se liquide y se venga a buscar liquidez en esta zona ¿vale? para después seguir subiendo porque es la situación en la que estamos viendo la serie diaria y semanal ¿vale? entonces acabamos ya esta especulación porque estamos especulando el movimiento del precio que hará Bitcoin hoy para venir a buscar este objetivo como en la serie de cuatro horas tiene un objetivo número 3 en los 61.463 entonces especulamos que si no aparece nada importante que haga que se venda que el mercado decida parte de los inversionistas de los holders decidan vender o de los traders el movimiento vendría a buscar el tercer y último objetivo los 61.463 ha conseguido dos vemos que se ha detenido en el segundo el tercero y eso atraería entonces al precio a los objetivos de mediano plazo y este que viene de la serie diaria te lo recuerdo nuevamente pasando a la serie diaria 60.769 59.263 paso a la serie semanal 60.769 también ¿ves? este es el movimiento que se está haciendo y los objetivos que se han marcado semanal diario y cuatro horas así que seguimos especulando con este movimiento ¿cómo se puede conseguir esto si miramos en la serie una hora con niveles intradiarios? pues mira aquí tenemos el punto de partida en los 57.013 desde ahí se ha dado un salto al primer objetivo 57.231 ha tenido que romper y esto es lo que determina que el movimiento puede seguir siendo alcista con más probabilidad ¿vale? más probabilidad no significa que vaya a ocurrir 100% las probabilidades van de 0 a 100 pero no ni siquiera nos acercamos al 90% es decir vemos que al romper con esta fuerza la vela de una hora que tenemos ahora mismo que no ha cerrado tiene que cerrar fíjate como a tiempo real acaba de situarse justamente en los 57.583 el nivel que tenemos calculado tiene que romperla con fuerza y además mira que está intentando romper también este máximo previo que es donde están situando operaciones de cierre trader intradiarios aquí puede reaccionar volver a caer pero esta determinación llevarlo con tanta fuerza esa es la vela decidida que yo siempre hablo que es que en una hora o en cuatro horas en la serie diaria en lo que sea se se negocia con mucha decisión para salirse de una zona de conflicto donde los vendedores harían presión y lo han situado aquí por lo tanto el movimiento puede seguir creciendo entonces ¿qué más tenemos para el día de hoy? 57.868 y aquí acaban 58.153 el promedio de niveles intradiarios puede seguir subiendo el precio desde ahí a los 59.000 pues tenemos mil y pico dólares ¿verdad? 1.100 dólares pero este es el movimiento promedio que los especuladores intradiarios suelen cerrar sus posiciones habitualmente y ahí se bajaría pero eso no implica que el precio no pueda seguir subiendo lo explico cada día de hecho ha pasado esta semana ¿vale? mira 51 justo ahora estaba en 83 ¿vale? bueno pues esta es la manera que se distribuyen ventas se distribuyen ganancias se toman ganancias y el precio cae pues tenemos 795 443 158 y aquí tiene una zona donde como hay un mínimo si yo desaparezco estos niveles pues esta es la referencia que algunos están viendo este mínimo ¿vale? y dirían pues si cae aquí vuelvo a comprar o si cae y vengo con ventas en corto porque aquí están viendo lo mismo aquí se está viendo lo mismo voy a voy a explicarlo de esta manera quito los niveles intradiarios las únicas referencias entonces que tienen los que están especulando en corto plazo que no saben calcular los niveles intradiarios son estas dos por aquí una y por aquí debajo otra ¿no? le voy a cambiar el color para explicarlo de mejor manera aquí cerrarían posiciones por ejemplo y aquí abajo comprarían ¿vale? y dirían bueno pues cierro aquí me pongo en corto y estaría haciendo swing trading en intradiarios y aquí vuelvo aquí cierro posiciones y compro otros no venderían corto ni ni borrachos permíteme que te lo diga así porque dirían yo no voy en contra de toda la tendencia que tenemos en cuatro horas diarias y tal lo que haría es si alguien está vendiendo cuando llegue aquí vuelvo a comprar porque sigo especulando con que el precio suba ¿de acuerdo? esa es la la idea pues vamos a volver a encender los niveles negociables intradiarios fíjate que ahora mientras hemos estado hablando lo han estado rompiendo con fuerza tenemos 868 y 153 y por la parte de abajo hasta los 873 dada toda esta explicación ya madre mía llevamos 22 minutos me he extendido pero creo que es muy interesante lo que te he explicado Ethereum tiene su objetivo tercero en diario 3567 por lo tanto en niveles intradiarios para llegar hasta ahí lo tiene más complicado pero está negociando en este momento el segundo ya ves el primero como ha funcionado 3260 77 y 309 nivel eje central de operaciones 3244 y por debajo 3228 212 y 179 bueno esto esto ha sido todo lo formativo que a mí me gusta que sea un análisis para que se vea con esa objetividad que se pueda ver siempre con un sesgo que tenemos todos pero creo que es una forma muy objetiva sin tener que depender que alguien nos diga que ahora el precio va a subir o que hay una gran alegría en el mercado que la ilusión se desata desde mi punto de vista hace tiempo que se ha desatado y como siempre nos encontramos dentro de 12 horas que será más y mejor un saludo sin tener que detener el precio que similarities se desatado que hubiesan y que no